... ...aprovechando que hoy tenemos este bosque en medio del jardín... ...vamos a preparar una comida súper fácil, muy rica... ...con inspiración de selva, un poco de África... ...con una vajilla muy especial de Animal Print... ...y lo mejor de todo, con una sorprendente mezcla de color... ...celebraciones fáciles. A mano vas cortando, porque queda mucho más bonito... ...que el típico cuadrado perfecto con el cuchillo. El stick tartar siempre tiene que ir cortado a cuchillo. Y ya está, tenemos el menú preparado para que lleguen nuestros amigos.